La moto de Franklin ha empezado a actuar muy extraño y en el vídeo de hoy descubriremos por qué Pues sí chicos, el vídeo anterior donde el coche de Franklin estaba poseído os gustó un montón Así que vamos a ver ahora porque ahora tiene otro problema con su moto Espero que dejes tu pedazo de like, que te suscribas y vamos a ver qué pasa Pues bueno chicos, estamos aquí con Franklin que hemos dado un paseo en su moto Y vamos a volver a la casa porque... Ey, 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 ¿qué está pasando la moto? Ha echado humo, se ha quedado parada, pero ¿qué le ha pasado? No me jodas Ey, ey, perdón, perdón, perdonadme, ¿vale? Un momento, ¿qué le ha pasado algo a la moto? Joder Vale, a ver, ¿qué le ha pasado a la moto, tío? De repente ha empezado a echar humo, no funciona Ey, 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 espérate un momento, un momento ¿Qué te pasa? Espérate un momento, está empezando a hacer cosas raras, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Hola? Hostias, espérate un momento, lo habéis visto, ¿no? Bueno, a ver, chicos, ¿qué, qué, qué? Espérate un momento, es que yo... Oye, ven aquí ¿Qué está pasando, amigos? Vale, a ver, un momento, un momento ¿Mi moto por qué ha empezado a andar...? ¿Por qué se para? ¿Pero qué está pasando? Eh... Vale, esto es muy loco ¿Qué sentido tiene ahora mismo que la moto de Franklin se esté moviendo sola? Vale, tengo miedo que... Pero que te quedes quieta Espérate un momento, un momento, que te quedes quieta Oh my God, chaval, qué cosa más rara Vale, vamos a volver para casa, chicos Porque, a ver De repente ha empezado a funcionar Ha empezado a hacer movimientos raros Así que, bueno No entiendo ahora mismo... Hostia Hostia, que no funciona el freno ¡Que no funciona el freno! ¡No me jodas! ¡Dios! Vale Eh... Está pasando cosas... Sí, ponte el casco ahora, Franklin Póntelo Vale, ok Vamos a dejar esto a un lado Vamos a ponerla por aquí Eh... Tú tranquilo, Franklin ¿Vale? Ya veremos a ver lo que le ha pasado Porque primero el motor Luego lo... No sé, tío Vamos a dormir Y mañana será otro día Así que, bueno El vídeo empezó bastante raro Con el tema de la moto, ¿vale? Pero, eh... Mirad qué precioso día ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vecino! ¡Eh! ¿Qué cojones? ¡Eh! ¿Por qué están cayendo cadáveres del cielo? ¡Eh! ¡Hay un punto verde en el minimapa! ¡No me jodas! ¿Qué es eso? Espérate ¿Y mi moto? Espérate No me jodas que es mi moto, loco Espérate ¡Vamos! No me jodas, chavales Que esto ya me da mal rollo Habéis escuchado el grito ese demoníaco, ¿no? Vale, después de que mi coche fuera poseído Ahora tengo el miedo de que también mi moto... ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a mi moto? ¡Hostia! Eh... Vale, tiene el demonio dentro Literalmente O sea, ¿qué le pasa? Ok, chicos Voy a intentar pararla Lo que pasa es que es muy rápida ¡Para! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Chavales, la he perdido, tío No me jodas Vale, chicos Voy a ir a la comisaría Voy a preguntar a la policía A ver qué pasa Porque lo que ha pasado es esto No tiene sentido Vale, chicos Estoy aquí ¿Y esto qué es? Hay muchas motos destruidas Policías por aquí Agentes ¡Ey, ey, ey! ¿Qué le pasa a la comisaría, tío? No me jodas ¡Oye, oye! ¡Ey, Simeón! ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Eh... Fijaos ¿Por qué están volando esos agentes de policía, tío? ¿Qué locura es esta? ¡Está explotando todo! ¡Oye, Simeón! ¡Ah, no te acerques! ¡Hay una moto demoníaca aquí! Eh, vale Tengo que decirte una cosa, Simeón Y es que esa moto es la mía Es verde, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¡Es la tuya! ¡Vete aquí, Franklin! ¡Tengo miedo! Eh, ok Vale, voy a seguir buscándola, ¿vale? Eh, vale, chicos O sea, la moto está haciendo estragos por toda la ciudad No sé qué está pasando Así que, bueno Vamos a intentar buscar respuestas ¡Ey, ey, ey! Espera un momento Me están llamando, me están llamando Franklin, necesito tu ayuda Michael está herido Necesitamos ir al hospital Eh, ¿y por qué no llamamos a una ambulancia? En vez de a mí Ha ocurrido algo extraño Necesito tu ayuda Ok, Amanda Pues vamos allá Me ha llamado la mujer de Michael Parece que Michael está herido Así que vamos a ir a ayudarles Sea como sea Vale, parece que estaban pasando el día en la playa Así que vamos a ir corriendo Corre, Franklin A ver, voy a pillar un arma por si acaso, ¿vale? ¿Dónde estáis? Oh, mira, chavales Aquí están ¡Michael! ¡Hostias, Michael! ¿Estás bien? Eh, hombre Obviamente Obviamente no está bien Oye, Amanda ¿Qué ha pasado? Ha venido una moto verde Pero con una cara extraña Llena de sangre Y está ahí ¿Dónde? 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 ¡Oh, Dios! El coche de policía ¿Pero qué ha pasado? Vale, un momento Un momento Un momento Un momento Eh, vale Está aquí Está aquí ¡Oh, Dios! Vale, la tengo de cerca Le ha cambiado el color verde Ya no está tan verde ¡Hostias! ¡Amanda! Vale, vale, vale Dispara, dispara ¡Hostia, hostia, hostia! Este vale Tiene un poder Un poder Un poder muy raro, eh Vale ¡Oh, Dios! Tío, tiene como una boca Que me va a comer No, no, no A mí no me comes, eh Vale, chicos Ponerse a salvo, ¿vale? Joder, ahora vengo ¡Oh, my God! La ambulancia ¡No! ¡Jimmy! ¡Tracy! ¡Michael! ¡Michael, no! Que tú ya estás jodido Vale, tranquilos 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 Vale, vale, vale Me lo llevo a otro lado Me lo llevo a otro lado Vale, Amanda Prepara el coche con el que habéis venido ¿Vale? Voy a llevármela muy lejos ¡Dios! Vale, vale, vale Yo creo que con este arma ¡Hostia, que echa fuego! Pero esto, ¿qué moto es, tío? ¿De dónde sales? ¡Echa fuego! Hostia, mirad de cerca, tío Mirad de cerca Vale, esto no, esto no, esto no Esto no, esto no ¡No, no, 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 no! ¡Dios! Vale, chicos ¡Vale! ¡Vamos! ¡Dios! Esto lo retrasará ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, montarse Montarse Está bien, ¿no? Ok Vamos para allá ¡Vamos, vale! ¡Vamos! ¡Al hospital! ¡No! ¡La moto! ¡Dios! Vale, vale, vale Vale, vale Mientras vamos al hospital ¡Disparad, vale! Todo lo que podáis Ok, ok, ok La estamos perdiendo, creo, eh Vale, Amanda Eh, bueno Podría haber sido peor Michael creo que respira Tus hijos están bien Así que de momento La hemos dejado atrás, eh Fijaos el punto en el minimapa Está muy atrás Vale, chicos Hemos llegado al hospital Ok, vale Ok, Michael Vamos para allá Te vas a quedar aquí hoy Vale, parece que está todo bien, ok Michael se va a quedar esta noche en el hospital Pero, eh No sé qué está pasando, ¿vale? Mi moto de repente Ha empezado a hacer cosas raras Y, eh No sé Está haciendo cosas, pues, bueno Por la ciudad Que, 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 bueno Le ha afectado a Michael Que es mi amigo Pero, eh Está aquí No me jodas Espérate, pero ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Dios! ¡Dios! Vale, 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 vale Amanda, Amanda Pilla todo que nos vamos a casa Vale, chicos Han pasado unas horas Y parece que hay una sacerdotisa En casa de Amanda Básicamente con un libro De mitos Y nos va a explicar Qué está pasando Vale, Franklin La sacerdotisa me ha explicado Según este libro Parece que algunos espíritus Pueden tomar el control De las motos o vehículos Eh, sí Lo sé muy bien Le pasó a mi coche Y según las fotos Y lo que ha estado haciendo Y afectando a mi marido Parece que es el espíritu De una mujer Que estuvo casada Y se está vengando Y se está vengando De todos los maridos ¿Cómo que de todos los maridos? O sea Pero ¿Quién es? O sea Que Se trata de una mujer Que fue asesinada Por su marido Y básicamente Ha tomado el control De tu moto Y se va a vengar de él Eh, vale Esa historia Creo que me la conozco O sea El fantasma Del monte Chilat El fantasma de GTA V Básicamente Es una mujer Que se llamaba Jolene Cranley Evans Y que básicamente Pues bueno Es el espíritu de ella Y ¿Ha venido a los santos A vengarse? Vale A ver ¿Su marido está vivo? Que yo sepa sí Pues chicos Creo que lo tenemos O sea Creo que la respuesta está En el marido Pero yo creo que antes Deberíamos de ir a hablar con ella Yo sé dónde está Y vale Sí Amanda Hemos llegado Y esta es La localización Del fantasma Eh Dios mío Tiene al marido Ahí Se lo está comiendo Vale Vamos a pararlo Vamos a pararlo No me jodas No me jodas Vale 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 Bien Muy bien Ok Se supone que el fantasma Debería de aparecer aquí Sobre las 11 pm Ostias Ok Son las 10 y 52 En 8 minutos Debería de aparecer Ok Es el mayor misterio de GTA Chicos Así que Venga Va 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 Dios Se lo está comiendo Se lo está comiendo Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Dios Vale Sigue disparando Sigue disparando No Está ahí Está aquí No me jodas El fantasma Tío No me jodas Es el fantasma De ella Vale 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 Creo que lo estamos Haciendo bien Sigue disparando Sigue disparando Amanda No me jodas No me jodas Oh my god Tío Mi moto Con la mítica moto De Franklin Tío O sea No me lo puedo creer Vale 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 Ha aparecido el fantasma Creo que si Acabamos con la moto Justo aquí Vale Señor Lo siento Dios Me voy a salvar Vale Lo voy a salvar Vale Lo voy a salvar ¿No? Señor Quédese ahí Quédese ahí Tranquilo 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 Está siendo poseído Otra vez ¿Qué le pasa? Tío ¿Qué le pasa? Vale Vale ¿Qué pasa Amanda? No Amanda Cuidado No me jodas Amanda Cuidado ¿Qué? No me jodas Que se acaba de Que el fantasma Está veniendo por nosotros No me jodas Vale 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 La moto sigue contra él La moto sigue contra él Vale Espérate un momento Ya está Se acabó El fuego Dios Vamos 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 Dios Vale Amanda Tranquila Tranquila No me jodas Vale Pues sí Yo también quiero venganza Joder Pero bueno A ver A ver Vale O sea Creo que la respuesta Está en este hombre ¿Vale? Pero vale Amanda Pilla el coche Que nos vamos Vale chicos Ya sabemos Lo que tenemos que hacer Para quitar la maldición De mi moto ¿Ok? Tenemos que ir A casa de Michael Y bueno A ayudar al fantasma Al fin y al cabo Vale chicos Estamos frente al fantasma Y hemos traído aquí A su marido Su marido fue Quien lo asesinó En vida Y ahora pues Quiere venganza La cosa es que Lo tenemos que hacer Frente a ella Es la ofrenda Si quiero recuperar La moto de Franklin La mítica moto De Franklin Así que Vale Amanda Michael Es todo nuestro ¿Vale? Tenemos que hacerlo Hagámoslo ¿Vale? Dios Ok Le he disparado la rodilla Pero no sé yo si ¿Hola? ¡Oh tío! Vale Vale O sea Ya os encargáis vosotros ¿No? Vale Ok Ok Dios Vale Lo siento Fantasma Espero que Que te vayas de aquí Por favor Devuélveme mi moto O sea No sé ¡Eh! Se ha ido No me puedo creer Vale El espíritu se ha ido Se ha ¡Dios! Hemos acabado Con el espíritu Del fantasma Vale Ahora solamente Necesito No Oh My God La tenemos aquí Chicos Oh Me la ha traído No sé Cómo Se acaba de mover La moto Sola de nuevo Vale Espero que ya No esté poseída Sea buena ¿Vale? O no sé si el espíritu De esa mujer Se quedará aquí Para siempre Chicos Pero La tenemos Pues Michael Amanda Me voy a ir en ella ¿Ok? Espero que Os vaya bien Y espero que La moto ya vuelva A ser Pues bueno La moto de siempre De Franklin Así que vale Chicos Creo que sí Lo hemos conseguido Hemos acabado Con la maldición De la moto De Franklin Ha sido una locura De vídeo Sinceramente Además Con la historia Del fantasma De GTA Que ha sido Una locura Pues chicos Tengo que deciros De que la moto Se ha quedado Y creo que Nos sirve para algo más Tráeme una cervecita Por favor Mi moto Ahí está Mira como viene Tío Vale O sea Se ha hecho Mi amiga ¿Vale? O sea El espíritu Se ha hecho mi amiga Y ahora Y ahora pues bueno Mi moto está poseída Pero ya no va a hacer el mal Así que bueno Como hemos cumplido Lo que quería Pues bueno Bueno Muchas gracias Por la cervecita Pero tráemela aquí ¿No? O sea En serio Me vas a hacer andar Y aquí tenemos La cervecita Buen servicio Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Que la apoyéis Con un pedazo De like Y os suscribáis Todos Todísimos Todos Los que no estáis suscritos Así que nos vemos En la próxima Adiós Adiós